Matías, te saluda Luis Castillo. En otro de tus representados también que ha llamado mucho la atención y que tuvo exposición en Copa América y ahora lo tendrá en Copa Oro, Jesús Corona. ¿Cuál es la actualidad de él? Se ha hablado mucho que podría salir del Tuente, que emigraría el PSV a Eindhoven, a uno de los equipos fuertes de la liga holandesa. ¿Qué hay con respecto a Jesús Corona? Jesús está bien en el Tuente, el club quiere que el jugador siga quedándose con ellos. Evidentemente si hubiera una propuesta que sea muy buena para todas las partes se analizaría. Sí hubo contactos con el PSV, hubo también contactos con otro equipo holandés importante, pero también de otras ligas. Pero bueno, de momento él va a seguir en el Tuente, no hay nada de cierto en este momento para que él cambie, aunque bueno, él está contento de que se rumore de que haya varios equipos, no solamente en Holanda, sino también en España, en Italia, en Inglaterra y en Alemania, que están preguntando por él, porque demuestra que estuvo haciendo bien las cosas. Se habló de 15 millones de euros que pedía el Tuente al PSV. ¿Sí fue cierta esta cifra, Matías? Mira, de valores no estoy permitido hablar, pero bueno, sí es un jugador hoy que está cotizado y el Tuente no está dispuesto a soltarlo a cualquier precio. Y el jugador, como te digo, el jugador creo que si se llegara a quedar un año más en el Tuente y puede seguir desarrollándose, aunque tuvo una muy buena temporada, creo que aún puede tener un aún mejor. No nos olvidemos que él empezó la temporada jugando de suplente o jugando con el segundo equipo y entonces faltó en varios de los partidos. Entonces, si él llegara a jugar una temporada entera, creo que podría tener todavía más participación, podría tener más goles en su haber y bueno, vamos a ver, digamos, qué pasa. De momento su futuro está en el Tuente, pero si llegara algo en el fútbol cambia todo de manera muy veloz. Pues muchas gracias, Matías, ya queda claro. Entonces, Diego Reyes no sale de Europa, el Tecatito va a quedarse en Holanda, no pasa nada, o sea que todo tranquilo para los futbolistas. De momento sí, bueno, si hubiera cualquier cosa, ahí los estaremos atendiendo. Pues muchas gracias, Matías. Que estén muy bien, buenas tardes. Un abrazo, Matías Bungel, representante de Diego Reyes, de José de Jesús, no es José, José Manuel Corona.